Ya del día de hoy, banda de guerra y música de la institución educativa INEI 34 INEI 34, alma mater de la educación técnica en toda la región Lima provincia ¡Fuertes los aplausos! Una espectacular banda el día de hoy presenta el INEI 34 En esta gran ceremonia y desfile de honor Por los 189 aniversarios de la ejecución de Don José Olaya Señoras y señores, cerrando este desfile Del nivel secundario, la institución educativa INEI 34 de Shanghai Institución educativa pública número 34 que fue creada el 1 de marzo del año 1957 Por el entonces alcalde, el señor Ignacio Salguero Robles Declarado fundador de nuestra primera casa de estudios Y alma mater de la educación técnica de la provincia de Guaral INEI 34 Dentro de los logros obtenidos en el año lectivo 2011 En el deporte escolar en la disciplina de fútbol Hemos logrado el título de campeón en la categoría sub-17 y sub-14 Hemos obtenido el título de sub-campeón en la categoría sub-12 También nuestro alumno Díaz Camones en el año 2011